Buenas tardes para unos y muy buenas tardes para otros en este maravilloso domingo. Somos la red cultural para la fraternidad humana, Red GPU, y somos una red internacional, una ONG sin ánimo de lucro que nos autofinanciamos. Todo nació de un sueño de una sola persona, de crear una gran fraternidad universal, y hoy seguimos ese sueño, miles y miles de personas para el mundo, por el mundo también. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas, como el yoga, la meditación, cosmobiología, vegetarianismo, arte, ecología, ciencias sagradas, artes marciales, exploradores, mentes científicas, y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Tal vez quieras recibir o tal vez enseñar lo que sabes, o tal vez colaborar económicamente o con tu trabajo. Así serás de la red, de personas, de corazones, con un ideal, de conquistar al mundo, un mundo mejor, nuestro mundo interior. ¿Quieres formar parte de ella? Bien, en esta tarde-noche vamos a tener una conferencia que se llama Ayurveda Alimentación Consciente. Nuestra gran ponente es trofoterapeuta, yoguini, y asesora de salud integral con visión holística, con cambios de hábitos y sugerencias alimenticias desde la ayurvédica y trofología, a través del diagnóstico del iris y signos naturales del cuerpo humano. Formada en medicina natural, ayurveda, emociones y mente, técnicas somáticas y movimiento psicocorporal, respiración consciente, con técnicas de medio oriente, diversos estilos y prácticas de yoga y meditación activa. Artista, licenciada en danza corporánea, contemporánea, perdón, por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de la Ciudad de México. Practica jata yoga desde los 11 años. Es profesora de yoga y danza contemporánea desde los 20 años. Imparte cursos y talleres holísticos para niños. Muy bien, aviso para todos. Las preguntas se escribirán en el chat del Zoom y si nuestra querida ponente lo pide, pueden interactuar en vivo con los participantes. Dicho lo anterior, queda con nosotros desde México, Diana Molina. Adelante, querida Diana. Hola, hola, muchísimas gracias. Un gusto saludarle. Me parece que ahorita ya se está compartiendo mi pantalla. Quisiera preguntarles eso. No, tienes que compartir la ruta. Ok. Pensé que ya estaba. Ahí está. Listo, ¿verdad? Ok. Ya está, ¿verdad? Está excelente. Bien. Perfecto. Pues bueno, como bien lo dijeron, en esta ocasión vamos a hablar en torno a la yurveda y la alimentación consciente y pues siempre me gusta como comenzar pensando y pues utilizando una de las más bonitas metáforas de lo que es la yurveda, que es justamente la base del pensamiento védico. En ese sentido, tiene la convicción de que el universo es una totalidad y forma parte de un uno absoluto. De acuerdo con esta ley del microcosmos y del macrocosmos, todo lo que existe en el universo externo, que es el macrocosmos, también existe en el universo interno, que es el microcosmos. Por lo tanto, los cinco elementos que componen el universo también existen en el cuerpo humano. Esto me parece pues muy bello porque nos recuerda que pues alimentación en su totalidad, ¿no? También en este sentido, no solo lo que nos llevamos día con día a la boca nos está alimentando, sino que estamos alimentándonos completamente en nuestro entorno, adentro y afuera, ¿no? Entonces, pues, en este sentido hablaremos desde esta perspectiva integral de la yurveda mismo, ¿no? En un sentido como más amplio de lo que es la alimentación y en ese sentido la alimentación consciente. Entrando en materia, sin más preámbulos, la yurveda se le conoce como el conocimiento de la vida. Proviene del sánscrito ayur, vida y veda, conocimiento. Es decir, que suma conocimiento a nuestra vida cotidiana con el objetivo de que podamos crear para nosotros una vida libre de sufrimiento o con el menor sufrimiento posible. Esto también englobando, por supuesto, las pues las enfermedades. En este sentido, la yurveda se convierte principalmente en una medicina preventiva, o sea, en su sentido más prístino, más original, puesto que nos aporta ese conocimiento que, pues, cuando estamos enfermos, por supuesto que inevitablemente sufrimos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, aportarnos y entender cómo se generan las enfermedades, que es ahí en donde vamos a poner el enfoque en el conocimiento, que pues ya actualmente también hay muchísimas vertientes y teorías respecto a las enfermedades, desde una perspectiva física hasta una perspectiva mental, hasta una perspectiva espiritual también. Los cinco elementos, en este sentido, hablando de la yurveda y de cómo la yurveda maneja en la perspectiva biológica del ser humano, los cinco elementos se manifiestan en el cuerpo a través de tres bioenergías llamadas doshas, los cuales existen en todo ser humano. Sin ellos, la vida no sería posible. Cada dosha está compuesto por dos elementos. Vata, que está compuesto por el espacio y el aire, representa el principio del movimiento en el cuerpo. Pita, que es el siguiente dosha, está compuesto por el fuego y el agua y representa el principio del metabolismo y la transformación. Kappa, por su lado, está compuesto por tierra y agua y representa el principio de la cohesión, la estructura y el crecimiento. En este sentido, hablando de los cinco elementos, la yurveda parte de, en primera instancia tenemos el espacio, en segundo el aire, después el fuego, el agua y la tierra. En este sentido del macrocosmos y del microcosmos, el espacio visto desde la anatomía y biología del ser humano sería como los espacios vacíos, o sea, la parte porosa de los huesos, los canales del cuerpo, el tracto gastrointestinal, las cavidades del corazón y del pulmón, etcétera. En cuanto al aire, sería visto desde la perspectiva de los movimientos voluntarios e involuntarios del cuerpo, como es el habla, el latido del corazón, el sistema nervioso, el proceso del pensamiento, los movimientos peristálticos, etcétera. En el caso del fuego, es justamente la temperatura del cuerpo y las enzimas digestivas. El principal, pues, punto más importante del fuego interno es también, y el fuego para mantener la salud, está en la digestión, que también se representa con Agni, que en la Ayurveda, pues, es el dios del fuego. También tenemos el agua, que serían los fluidos del cuerpo, la ninfa, la sangre, la orina y el sudor, y la tierra estaría directamente en los huesos, el cabello, las uñas y la estructura ósea del cuerpo físico. En este momento, digamos que no vamos a entrar dentro de, a profundizar tanto con respecto a Vata, Pitta y Kappa, que son los tres doshas, que la Ayurveda nombra de modo que cada ser humano tiene un metabolismo muy diferente y está principalmente originario ahí su cualidad principal y su esencia energética prístina desde el nacimiento. Aquí recordamos también que todo el ser humano vive en una homeostasis constante entre el exterior y el interior. Volvemos a pensar en este principio macrocosmos y microcosmos. La homeostasis justamente significa equilibrio, es un proceso interno de qué pasa el ser humano, entonces es una hermosa metáfora pensar en que de verdad estamos en constante equilibrio. Un segundito, que creo que me está poniendo las imágenes. No sé si está. Hace los tres doshas. Volviendo al aspecto de los tres doshas, justamente existen en todas las personas y rigen los mismos principios, pero en cada persona predomina una u otra energía, este sería el aspecto como del metabolismo. Cada persona posee un metabolismo completamente diferente y desde esta perspectiva yurvédica que nos divide, digamos, al ser humano en tres grandes grupos, tres grandes doshas, que sería la energía predominante de una persona desde el nacimiento hasta la muerte. Siempre predomina la misma energía para una persona. Esa energía original en la yurveda le llama prakruti. El dosha nunca cambia, pero sí puede alterarse, desequilibrarse debido a las múltiples factores que influyen en nuestra vida cotidiana. Significa que no hay reglas fijas. Cada persona tiene su equilibrio propio, el cual deberá descubrir poco a poco para poder integrar los hábitos saludables más apropiados. Justamente la yurveda nos induce este conocimiento, este autoconocimiento para, desde esa perspectiva, descubrir cuál es nuestra energía predominante desde que nacimos, cuál es nuestro dosha original y a partir de eso llevar una vida cotidiana con hábitos específicos para nuestra energía esencial. En el ayurveda es imprescindible observar el cuerpo, saber que no funciona, que justamente nos invita nuevamente a interiorizar y al autoconocimiento profundo. Entender qué funciona, qué no funciona, si la digestión de los alimentos es correcta o no. Nosotros ya pues al atender a nuestro cuerpo, al escuchar nuestro cuerpo, nos podemos ir dando cuenta que nos hace mejor en ciertas situaciones y que nos hace muy mal en otras. Es también la importancia de la conexión que desde este lugar pues tiene absolutamente que ver con el yoga como lo pues ya se habla cada vez más la unión entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, que es el yoga mismo. En ese sentido nos invita a estar en contacto continuo con nosotros mismos y en vísperas de entendernos a nosotros mismos pues podremos generar también nosotros nuestra propia salud, o sea la salud y la enfermedad son decisiones que nosotros tomamos día con día. Entre más contacto interno tengamos, entre más conciencia interior tengamos, pues a partir de ahí vamos a poder estar y cada vez pues más felices, ¿no? Sin tanto sufrimiento, sin tantas enfermedades. Todo aquello que el organismo no puede digerir a nivel físico y mental se depositará como algo semi digerido en los tejidos del cuerpo, que son las toxinas justamente. Estas toxinas en el ayurveda se le conocen como ama, ama toxina. Miren aquí qué importante justamente, ¿no? Porque nos hace también entender a la enfermedad como el cúmulo de toxinas justamente, o sea un cuerpo está intoxicado realmente, no quiere decir, o sea enfermo podría ser también una metáfora de que estamos intoxicados justamente. Es muy interesante como el ayurveda pues ve esta perspectiva. Podemos decir que el ser humano goza de salud cuando existen los siguientes aspectos, que es el equilibrio de las tres bioenergías o los tres doshas. Cada uno de nosotros pues podría tener una sola energía predominante, pero también podría ser vidosha o tridosha. En general todos tenemos todas las energías y todos los elementos presentes en nuestra energía. Sin embargo, cada uno de nosotros podría estar más hacia un dosha o hacia dos también o hacia los tres también. Este equilibrio es lo que el ayurveda considera como uno de los fundamentos para gozar de salud. Posteriormente tenemos la eliminación adecuada de los tres productos de desecho que el ayurveda llama malas, que sería la orina, los heces y el sudor, que es en donde justamente por ahí nos desintoxicamos. Entonces tener una adecuada filtración, o sea que no se tapen los canales de filtración del cuerpo, también es un foco muy importante para poder estar saludables. También un metabolismo adecuado de los siete tejidos del cuerpo que la ayurveda llama datus. Estos tejidos, como lo mencioné justo, son principalmente los que absorben las vitaminas, los minerales de los alimentos y también son los que desechan las toxinas. También tenemos el correcto funcionamiento del fuego digestivo, que sería nuevamente el agni, nuevamente centra también muchísimo en la importancia de la digestión. Está ahí en donde está también la clave de nuestra salud, es algo muy, muy hermoso. Y por supuesto también la ausencia de toxinas psicoemocionales, físicas y emocionales también. ¿Cuántas veces no estamos tan acostumbrados a ya normalizar el sufrimiento, justamente estos estados de tristeza, de depresión, de melancolía? Sin embargo, dichas también generan toxicidad en nuestro organismo integral, y a eso también le llamamos Ama. En este aspecto, los tres doshas provienen de un pensamiento creador que proviene de diversas cualidades o atributos. En el Ayurveda les llamamos Gunas. Es decir, estas cualidades o estos atributos tienen que ver con cómo visualizamos el mundo, cómo estamos posicionados en el mundo y cómo lo visualizamos también. Estos tres Gunas podemos englobarlos como Sattvas, Rajas y Tamas. En este caso, Sattvas, porque digamos todo está, toda la Ayurveda pues proviene de oriente, entonces el idioma original y el idioma en donde va a estar todos los escritos ayurvédicos es el sánscrito. Sattvas proviene de la raíz sánscrita Statt, que significa verdad, y que a nivel de mente se asemeja con la claridad, la calma, la limpieza, la libertad, y una mente sin agitación. Refleja la conciencia original, la cualidad que más se asemeja a un observador imparcial, sin deseo ni rechazo, representando el equilibrio, la luz, la virtud, la naturaleza divina y el amor universal. Recordamos que en la Ayurveda lo más importante es la unión mente, cuerpo y espíritu, lo mismo que en el yoga, bien bonito. Y en este aspecto, Sattvas podríamos pensar que es hacia donde nos tenemos que dirigir, es la cualidad o el atributo en donde nos conviene estar posicionados mentalmente, sin embargo, esto se relacionará directamente con los productos y los alimentos que elijamos a la hora de comer, precisamente, ¿no? En este sentido, las tres, estas tres cualidades también van a estar presentes en los alimentos. Hay alimentos sátvicos, hay alimentos rajácicos y hay alimentos tamásicos. Y es muy bonito, muy interesante darnos cuenta que los alimentos más sátvicos son los alimentos que tienen mayor carga solar y que son los alimentos que en el crecimiento han estado en con mayores horas de luz solar al día, como son todos los alimentos verdes, principalmente hortalizas verdes, espinacas, acelgas, cales, arúgulas, todas las lechugas, mentas, hierbabuenas, todo, todo, absolutamente lo verde principal, es curiosamente lo más sátvico. Entonces, aquí ya tenemos pues un principal y un primer tipo, el más importante también para mantener nuestra salud, es aumentar la cantidad de vegetales verdes en la dieta, de hortalizas de hoja verde en la dieta. Por otro lado, tenemos a rajas, que es la cualidad del movimiento, guiado por fuerzas externas de atracción y repulsión. Cuando rajas se acumula en la mente genera distracciones, ruidos, turbulencia, caos, la mente se ve agitada constantemente por sus cinco sentidos. ¿Qué quiere decir? Que justamente este movimiento pues nos va a propiciar malas decisiones, pues confusión a la hora de tomar las mismas y es muy interesante percibir que los alimentos o si los alimentos que tienen cualidades más rajasicas justamente son, por ejemplo, las carnes, tenemos el café, tenemos todos los refrescos y todos los productos procesados tienen energía rajasica. ¿Por qué? Principalmente porque tienen más horas de oscuridad y muchas veces, pero bien, tienen atributos negativos que justamente pues principalmente aquí está la carne, he visto desde esta perspectiva, a nosotros al comer pues carnes, nos tomamos muchísima de esa energía del animal que estuvo en cautiverio, que ha pasado por sufrimiento y es muy interesante como con esa sencilla decisión que tomamos, podemos también nosotros tener mente caótica, mente agitada, mente con sufrimiento también y en este sentido agitada y constantemente pensando en nuestros cinco sentidos, ¿no? Que es en el deseo, que es en lo que queremos instantáneamente sin pensar en las consecuencias, sin pensar en nada, ¿no? Es como un como una cuestión muy primitiva, ¿no? Y esto también me remite a pensar en que por lo mismo nuestros anteriores comían pues mucha carne, ¿no? Altas cantidades de carne para mantenerse pues como en el plano instintivo, en el plano como de supervivencia, pero como que sin pensar en que hay una cantidad elevada de inspiración y de aspiraciones humanas también, es vista desde esta perspectiva, es como el humano más, como el humano y el mono, ¿no? Por así decirlo. Posteriormente tenemos a Tamas que representa la inercia, la pesadez, el estancamiento y este estancamiento es suficiente para que se genere la misma forma de la energía, justamente es como como un antagonismo interesante. Cuando Tamas predomina en la mente, se manifiesta como apatía, pesadez, pereza, gula y una identificación completa con el cuerpo material y sus necesidades básicas, un poco similar también a rajas. Es una mente, la mente tamásica es una mente ignorada que ignora nuestra verdadera naturaleza, justamente como lo comentaba, de seres conscientes, ¿no? Principalmente la energía tamásica podemos encontrarla en alimentos fermentados, que justamente ya están pasando por un proceso también de pues de muerte, por así decirlo. Aquí también se engloba la carne y todos los derivados, todos los alcoholes, por ejemplo, que es justamente el paso de la fermentación, que es pues el vino, por ejemplo, para lograr hacer vino, tuvo que pasar por la fermentación de las uvas. Este es un claro ejemplo de cómo actúa la energía tamásica. Haciendo una pausa a estas tres grandes modalidades, porque pues el ayurveda es muy vasto, es muchísima información que estoy tratando de intentar ligar y que haya claridad y no confusión. Vamos a hacer a partir de ahí una pausa para entrar un poquito en aspectos más cotidianos y menos como teóricos, sino más prácticos, que el ayurveda también nos va a ir diciendo por dónde ir también, ¿no? Todo el ayurveda es muy filosófico, muy metafórico y es muy hermoso, sin duda invitarlos a profundizar en estos temas. Esto, digamos que la intención de esta charla es desde lo general hasta lo particular, pero que también todos los que nos ven se puedan llevar como tips prácticos para aplicar desde ya a nuestra vida cotidiana en vísperas de prolongar la salud, prevenir enfermedades y vivir una vida más feliz. Las reglas alimenticias principales según la medicina ayurvédica son las siguientes. Mantener una rutina de horarios estables y no saltarnos las comidas. Somos seres biológicos con un relojcito en donde es día y noche, día y noche, día y noche y así lo registramos. En ese sentido, el cuerpo va a estar mucho más contento con nosotros de poder llevar un tipo de forma con muchas diversidades y multifacetías, pero manteniendo este horario biológico, vamos desde ya a mantener salud. También procurar comer al menos una vez al día un platito caliente, fresco y por supuesto no recalentado en los microondas. Actualmente pues vivimos una vida en donde curiosamente la rapidez y el tiempo biológico se ha visto alterado por el mundo capital y por todas nuestras preocupaciones del día con día, sin embargo que justamente nos han llevado a una vida más, pues más rápida, ¿no? En donde ya no nos damos tiempo para comer y para nosotros mismos. En este sentido, pues ya el microondas se volvió como el mejor amigo de muchísimas personas, ¿no? Realmente rápido, pues tenemos una comida caliente, sin embargo, para nada es lo óptimo. Esas microondas nos van a generar cáncer a la larga. También, pues justamente al tener, al prepararnos también nosotros mismos nuestras comidas, desde ya va a empezar la digestión y desde que justamente estamos preparando todo, imaginando, oliendo todos los alimentos, ahí ya empezó la digestión y es muy interesante como nuevamente en la ayurveda va a centrar y a focalizar el foco de la salud en la digestión. Así que al prepararnos nosotros también en nuestros alimentos, ese será también un gran plus para mantener la salud. También, ¿por qué caliente? Porque justamente la digestión es caliente. Volvemos a pensar en el principio de Agni, el dios del fuego en la ayurveda, que es justo, lo ubican metafóricamente en el estómago, puesto que ahí con el calor la digestión es caliente. Entonces, el calor es el principal elemento de la transmutación hacia, en vísperas de obtener la energía necesaria para estar activos, estar con energía y sanos. Comer también solo si la comida anterior ha sido digerida, digerida del todo. Esto es algo muy interesante porque todos los alimentos tienen un tiempo de digestión diferente. Las frutas, por ejemplo, tienen un tiempo de digestión de 30 minutos a una hora y las carnes, por ejemplo, seis horas, ¿no? Entonces, en esta sociedad también que ya actualmente está consumiendo grandes, grandes cantidades de carne, pues imagínense, nadie come una hamburguesa, por ejemplo, seis horas tardaría la hamburguesa en nuestro organismo en digerirse, pero desde antes nosotros ya le aumentamos más comidas, ¿no? Los lácteos, por ejemplo, tienen un tiempo aproximado de dos horas, sin embargo, también en esta ansiedad y en esta, pues, vida sin sentido y vida muchas veces como ya rápida, autónoma, a donde nos hemos llevado, gracias nuevamente, lo repito, al capitalismo y al mundo de tener cosas materiales y todo esto, pues justamente hacen que se debilite también nuestro organismo pensando en comer constantemente, ¿no? O sea, comemos y comemos y comemos ya de manera automática, estamos picando, por ahí hay los antojos y todo, sin embargo, esto será un daño al cuerpo también a la larga, ¿no? O sea, lo principal sería conocer los tiempos de digestión de todos los alimentos y no comer antes de que haya pasado su proceso de digestión. Posteriormente, tenemos añadir especias a la comida para que pueda ser digerida y metabolizada con más facilidad, esto también nos va a ayudar muchísimo a realmente hacer una digestión rápida. Ahí voy a hacer una pausita, necesito un poquito más de agua y en un segundo estoy con ustedes. Y nos quedamos justamente, ay, como es una, es un gran tema. Tenemos, la comida principal debería ser la del mediodía y hasta antes de las cuatro de la tarde. Muchas veces hacemos justamente, pues, las mayores comidas después, o sea, como en las ocho de la noche, incluso todos los negocios de tacos, por ejemplo, aquí en México, pues, es muchísima cantidad de proteína en la noche, lo cual realmente si ya de por sí la proteína de la carne, imaginémonos la bomba, pues, energética que tiene, en la noche, pues, sería como aterrador decidirnos por esas opciones en, pues, en las ciudades, ¿no? En las ciudades, sin embargo, a mí me parece muy triste y muy interesante cómo abundan los, pues, los puestos de tacos, de hamburguesas, pues, todo está como a flote en la noche y así estamos construyendo la sociedad, ¿no? Al decidir, al decidir, al ir y elegir esas opciones. ¿Por qué la comida principal debe ser al mediodía? Porque volvemos a pensar en el aspecto del sol, es justamente el momento en el que, pues, más va a funcionar la digestión. Y aquí también hay un dato curioso para los que aún deciden comer carne, pues, la proteína animal no se puede desdoblar si no hay sol, si no hay luz solar. Entonces, aquí volvemos a pensar en la misma observación de comer en la noche y de todos los puestos y todos los restaurantes que abundan de comida con carne en la noche, pues, es como yo a veces lo veo y digo, guau, es que aquí deberían ponerle una calaverita de, como de veneno, ¿no? Como el símbolo de veneno. ¿Por qué? Porque es una alta toxicidad, o sea, decidir por esas opciones nos va a generar alta cantidad de ama, nuevamente como lo llamamos en el ayurveda. En este sentido, también aparte de la carne, todos los vegetales, todas las frutas, todos los alimentos naturales también van a ser muchísimo mejor digeridos con el recurso solar que con la noche. En la noche se sugiere muchísimo más el consumo de carbohidratos, por ejemplo, puesto que no requieren este recurso de la proteína. La proteína siempre, siempre va a necesitar este aspecto del sólido. Sin embargo, los carbohidratos no. Por la noche, aquí como justamente ya está, evitar proteínas animales embutidos, por supuesto que también toda la comida procesada, híjole, no, es, es, pues, es realmente también puras, puras toxinas, puro alimento rajásico, ¿no? Que es justamente ya todos los alimentos procesados rajas. ¿Cómo va a estar, cómo vamos a estar rajácicos? Queso y fritos también, pues, no se sugiere tanto en la noche. Hay algunos lácteos también que sí nos inducen al sueño. Eso sería un dato interesante. Sin embargo, para absorber la proteína, pues, no sería lo mejor decidirnos por queso en la noche. Sin embargo, para inducir un poco el sueño y este aspecto como de ya irnos a descansar, sí se sugiere el queso. Es preferible tomar sopas de verduras en la noche también, pasta, arroz o patatas, quinoa o trigo, que es justamente carbohidratos. Nunca tomar frutas después de las comidas. Eso también es un aspecto bien, bien, bien interesante y aquí en la Yorbea nos lo vuelve a decir. Estamos también acostumbrados al postre, justamente, ¿no? O sea, todo nuestro menú y los menús de las comidas corridas, de miles de restaurantes y de toda la tradición, pues, mexicana y humana, yo creo, es el postrecito después de la comida y la mayoría de los postres que tienen frutas. Entonces, las frutas en este aspecto siempre entre las comidas mejor o en ayunas por la mañana, la fruta, lo más, lo más, lo ideal sería comer fruta en la mañana si recién nos levantamos. También el aspecto de las frutas es, se sugiere no combinar tampoco como con otros platillos, puesto que se hay, ahí va a ocurrir un proceso de fermentación, eso más adelante lo vamos a entender con un aspecto sorpresa que tenemos también en esta charla, que es la trofología, que es prácticamente como el ayurveda, sin embargo, visto desde una perspectiva muchísimo más científica, por así decirlo, química, biológica. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro tip importante es no calentar la miel por encima de 40 grados ya que se hace tóxica y obtura los canales internos del cuerpo. También muchas veces pensamos que la miel, por supuesto, es buena, tiene una cantidad energética muy, muy importante y miren, yo ahorita justo me di una cucharada de miel para ayudarme a hablar lo siguiente y todo lo que nos falta, pero justamente nos limpia, nos va limpiando constantemente para todos los canales del cuerpo, así que súper, súper buena la miel, sin embargo, pensamos que si se lo echamos al tecito caliente, pues va a estar bien también y aquí estamos cayendo en un error, ¿no? Se sugiere la miel la forma más óptima para, para que nos ayude, es cruda justamente, limpia el intestino, limpia todos los canales cruda. Se la puede agregar también a algunas, a como tizanas frías o tizanas al tiempo, por así decirlo, pero recordando nunca pasar por encima de los 40 grados. El otro día me encontré con un puesto de panes vegetarías, panes veganos que utilizaban miel, entonces también ahí está el error, ¿no? Porque justamente la miel ya en el horno del pan, imaginémonos hasta qué cantidades se elevó la temperatura y ya es pues un pan tóxico también. Recordando la importancia de la ayurveda que nos dice no intoxicar o intoxicar lo menos al cuerpo, ¿no? Actualmente, híjole, ya con este mundo tan, tan, tan difícil en el que vivimos, pues un buen de productos realmente no son, no son lo mejor. Evitar también tomar bebidas heladas de la nevera, el frío bloquea la digestión y facilita la formación de toxinas. Por otro lado, no mezclar carbohidratos y proteínas en una misma comida y acompañarlos por separado con ensaladas o verduras. Esto también es un aspecto bien importante y bien difícil de llevar a la práctica. Más adelante también lo vamos a entender desde la perspectiva científica, desde la perspectiva trofológica. Por otro lado, evitar fritos y rebozados en aceite. Es preferible tener una preparación al horno, a la plancha hervida o al vapor. Sin embargo, nuevamente es triste, ¿no? ¿Qué es lo que está al alcance de muchas y de millones y millones de personas? Son pues los puestos de garnachas, ¿no? Y te puedes acercar los tacos, todas estas comidas pues rápidas también, con qué calidad el aceite, nada nos asegura que ya lo han usado y requemado y requemado y todo esto pues nos va a tapar los canales energéticos, los datos. Algo muy importante y muy bonito de la yurveda, que la yurveda nos recuerda, es el ghee. El ghee es la mantequilla clarificada. Es vista como un elixir vital y de juventud. Se utiliza tanto para cocinar como para fines médicos también. ¿Cuál es la diferencia entre la mantequilla y el ghee? La diferencia más importante es que se separa la proteína de la grasa. Se le quita la proteína y sólo queda la grasa, así que se vuelve una grasa muy beneficiosa. Justamente también recordamos que para mantener una salud desde una perspectiva en nutrición básica, pues está el consumo de las grasas. No significa que las grasas son lo que generan la obesidad en el mundo, sino el tipo de grasas y toda la toxicidad que también se va alojando en las grasas. Hoy no nos va a dar tanto tiempo de profundizar en ese aspecto de las grasas, pero que también es algo muy, muy importante de entender. En este aspecto, al separar la proteína de la grasa, nos va a ayudar a que sea una súper grasa. Entonces es una grasa muy, muy benéfica y se puede utilizar en diversas modalidades también. También hay gente que sabe masajes con ghee. Sin embargo, también es muy bonito el ritual de hacerlo en casa. Hay muchas recetas en YouTube, pueden también meterse y eso es fácil realmente, solo requiere unas dos horas de estar como moviéndole y sacando, retirando para poder obtener una súper grasa. Sus propiedades más importantes es que refuerza los órganos digestivos, hace la comida más digerible, justamente al separar las proteínas de las grasas, porque justamente no combinan bien. Intensifica el sabor y mantiene la eficacia de las vitaminas y los minerales. Contiene vitamina A, E, niacina y los minerales como calcio, magnesio, hierro, otros. Actúa como agente desintoxicante porque puede unir las toxinas liposolubles del cuerpo y eliminarlas con más facilidad. Refuerza la fuerza de la vista, tomado internamente como aplicado externamente también y se aplica en las fosas nasales en casos de sequedad extrema. También pues debido a toda esta contaminación en la que ya estamos inmersos en todas las ciudades, pues vivimos también ya normalizando estar congestionados, luego nos salen como moquitos con residuos negros que de verdad dices wow, es que es increíble. Pero podemos aplicar en la Ayurveda, también nos dan grandes tips para poder lo mismo, ¿no? Como drenar bien, o sea, no hacer que se tapen los canales energéticos o los canales pues básicos. Volvemos a pensar, por acá tenemos en el buen funcionamiento de la digestión, que es muy importante ya que el 90% de las enfermedades provienen de una mala digestión. En este aspecto volvemos también a pensar en el alimento como una integralidad. Cuando el alimento o las emociones vividas no son digeridas correctamente, los nutrientes no llegan a nutrir a los órganos, a los tejidos, no llegan a nutrir al cuerpo. Y al no digerirse también nos va a generar toxicidad. O sea, el aspecto de la nutrición en este punto tan importante es maravilloso porque pues realmente nos dice es que si no digeres al alimento, no lo absorbes. Y si no lo absorbes, no es que no pase nada, sino que eso que no absorbes se convierte en toxina y esa cantidad de toxinas acumuladas se convierten en enfermedad. Debemos asegurarnos que la persona que cada, o sea, que nuestra, que cada persona justamente no tengamos ama en pues en cualquier parte, ¿no? Porque también las toxinas se alojan muchísimo más por órganos, por sistemas y la idea es que con la alimentación y con hábitos ayurvédicos vayamos depurando. En este sentido, justamente por eso la ayurveda puede volverse también como una medicina realmente. Es una medicina natural para eliminar las toxinas del cuerpo de forma armoniosa. Es decir, si tenemos un sistema renal interferido, lo que necesitamos es medicina ayurvédica específica para drenar el sistema urinario, ¿no? Por ejemplo, el sistema renal. Y así por sistemas. Es muy interesante y es muy vasto. Aquí no vamos a profundizar en esos aspectos, pero el ayurveda visto desde la perspectiva medicinal, esa es la forma en la que trabaja, ¿no? Por sustancias, por la fitoquímica de las hierbas, de las plantas, de los alimentos, del sol, del todo. Y los síntomas de AMA, los síntomas de las toxinas en el cuerpo justamente las vamos a manifestar tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Los síntomas de AMA, de las toxinas y de la alta toxicidad en el cuerpo a nivel físico son falta de apetito, pesadez generalizada, gastrointestinales, problemas infinitos, mal aliento, sobrepeso, falta de peso, lengua cubierta por una capa blanca o amarillenta o marrón, gases, hinchazón, sistema inmune bajo y por ende enfermedades de todo tipo, bacterias, virus, etcétera, cansancio, agotamiento, dolor en diferentes partes del cuerpo, mareo ocasional, debilidad generalizada, estreñimiento, diarrea, piel sin brillo, aumento de la mucosidad o dolor de cabeza o sistema inmunológico bajo. ¿Qué resumen? O sea, el sistema inmunológico, pues realmente ahí también se resume pues todo, de qué forma podemos prevenir todas las enfermedades teniendo un sistema inmunológico activo, con buen funcionamiento y eso sólo va a ocurrir cuando no tenemos toxinas que impidan y que tapen los canales del cuerpo. Los síntomas de las toxinas a nivel mental, pues por supuesto van a ser la falta de motivación, la creatividad disminuida, la letargia, la apatía, los estados emocionales fluctuantes, la irritabilidad, la depresión, cuando no nos cuesta trabajo despertar o también cuando nos cuesta trabajo dormir también. ¿Qué resumen? Y bueno, aquí un tip, aquí un tip práctico para eliminar toxinas que nos recomienda la Ayurveda es beber agua caliente con hervida a fuego durante 15 minutos puesta, que esté por pasado como por buena filtración y tomárnoslo, ¿no? O hacer una infusión también caliente con jengibre y limón, media cucharadita de jengibre en polvo, ciertas como podemos variar también, ¿no? Jengibre, puede ser menta, puede ser hierbabuena, todas las tizanas calientes en la mañana también nos van a ayudar bastante a eliminar las toxinas porque justamente durante la noche ocurre el proceso de desintoxicación más importante del día de alguna forma, o sea, en la noche y principalmente en las primeras horas de la madrugada, en el amanecer y todo el amanecer también, en ese momento estamos desintoxicando y depurando, así que si nosotros en ese momento le ayudamos al cuerpo, también pues va a ser muchísimo más fácil para él depurar y desintoxicar. Entonces también tomar antes de las comidas un trocito de jengibre fresco con un poco de sal, siempre sal buena, sal rosa del Himalaya o sal de mar, que nos aseguremos que sí, sí, sea sal de mar, nunca la fina, también los invito a todos los que nos están viendo a eliminar la sal fina de sus hogares, en verdad que esa sal sí es la mala sal, también durante muchos años hubo el mito de la sal, en donde se pensaba que pues era mala, que generaba hipertensión, que generaba las piedras, etcétera, sin embargo, no es la sal, es el tipo de sal. Entonces en ese aspecto, sal, sal fina, adiós, les damos las gracias para siempre. También tenemos como otro tip, infusiones de un cuartito de cucharada de comino o un cuartito de cucharada de pimienta negra, cuartito es como, pues como una chiquitita, media cucharadita de jengibre fresco o regalis o hinojo, no, vuelvo a repetir, todas las hierbas es increíble, su fitoquímica está hecha para curarnos y para sanarnos, solo, pues también la constancia, no, o sea, la continuidad, la yurveda es una disciplina, es una forma de vivir, entonces no es así como ya esperar hasta que estemos enfermos como para actuar, porque ahí es en donde se piensa que la medicina natural no es, pues no es tan rápida o no es efectiva, no, sin embargo, si nos dedicamos a estar previniendo, previniendo, previniendo enfermedades con nuestros actos con nuestras decisiones de vida, pues va a ser más fácil también para el cuerpo cuando estamos un poco enfermos o en, así, en los primeros indicios, cuando oyes, no, ya me va a dar, ya me va a dar, intentar varias, varias cosas para, pues que no nos dé, no, que no nos dé el resfriado. Ahora tenemos los problemas en la piel, son los factores causantes de, o sea, realmente podemos aquí asociar, que también es algo bien interesante ver desde este lugar, en la piel podemos ver cómo estamos por dentro también, ¿no? La piel es el reflejo directo de nuestro intestino. y cuando me dicen, no, es que tengo como, no sé, mucho, muchos barritos, o ya se me están marcando también las arrugas, todo eso en verdad también, o sea, el, es el elixir de la vida, realmente también el aprender a comer, aprender a, a digerir. Ahora, bueno, también justamente es a partir de uno con consumo excesivo de lácteos, pescado azul, sal de mala calidad y productos ácidos o embutidos y fritos. También al tener emociones y necesidades fisiológicas reprimidas, también ahí por ahí se van marcando cosas, ¿no? O sea, es muy interesante ver cómo, pues lo que es adentro es afuera, nuevamente pensando desde este lugar integral de la Ayurveda. Y bueno, pues por supuesto una alimentación no adecuada para el organismo. Ahora aquí volvemos a entender que cada una de nuestras decisiones suma o resta en enfermedad y en bienestar. Y pues visto también desde otro lugar más a profundo, también en la Ayurveda más integral, pues volvemos a pensar en el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo etérico y sus otros cuerpos subsiguientes más, cada vez más sutiles, ¿no? Todo está unido, volvemos al principio con el que comenzó la plática de hoy. Y bueno, pues aquí nos vamos justo a la sorpresa del día, que a mí me gusta muchísimo hablar desde, también desde este lugar, desde esa perspectiva que es muchísimo más científica también, porque pues muchas veces en la Ayurveda ha explicado la medicina ayurvédica o para todas las personas que de repente no llegan a creerlo al cien por ciento o como a dudar o como a decir no, no, no solo es espiritual o no solo es como una filosofía o no solo, no todo es energía cuando sí es. Sin embargo, pues estamos ahorita como en México y ciertos lugares, Colombia, o sea, todo el aspecto pues occidental, estamos muy acostumbrados a querer evidencias, ¿no? A querer comprobaciones, a querer, a quererlo entender desde un lugar muy, mucho más lógico, por así decirlo, muchísimo más racional. Y aquí es en donde, desde mi punto de vista, la trofología aparece y que realmente, pues tanto en la Ayurveda como en la trofología están originarias desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos milenios, pues están como actualizándose cada vez más. Y la trofología en la actualidad lo hace desde una perspectiva de las ciencias exactas, ¿no? O sea, biología, química, tiene que ver con el pH, o sea, lo explica totalmente desde un lugar más racional, por así decirlo. No quisiera decirlo, pero como más lógico, como más para todos los dudosos de que exista la energía y que si el agua y que si la tierra y que si el aire y el éter y toda esta cuestión, la trofología, desde mi punto de vista, es el candidato perfecto, es la candidata perfecta para todas estas personas, para el convencimiento de todas estas personas que aún no lo creen. En ese sentido, la trofología pues proviene también de Oriente, proviene también del Tao, del Tao mismo. Sin embargo, en Occidente lo que se ha realizado hasta actualmente, es volverlo nuevamente muchísimo más científico. La trofología nos dice lo mismísimo que la Ayurveda. Si no combinamos bien los alimentos, principalmente no se digieren. Si no digerimos los alimentos, generamos toxicidad en el cuerpo. Si generamos toxicidad en el cuerpo, nos enfermamos a la larga. Y no nos nutre justamente, ¿no? O sea, realmente por eso también vivimos ya a veces cansados, agotados, lo normalizamos. Y claro, sí, esta vida pues sí también nos induce, o sea, la vida que hemos construido de rapidez, vuelvo a decir, el tráfico, el ruido, los claxons, ya, o sea, tanto ruido, pues justamente nos, luego también nos deprimen. Y al deprimirnos justamente tampoco vamos a absorber bien los alimentos y vamos a estar intoxicándonos. Algo muy interesante y muy importante en la trofología y lo que la trofología busca es evitar fermentaciones estomacales. Nuevamente pensando en que esta fermentación es lo que va a propiciar las toxinas. Para la trofología existe algo que se llama el milagro del pH. Todas las enfermedades provienen de un pH ácido en sangre en las células de nuestro organismo. Nuestro pH idealmente debe de estar en 7 o en 7,5. Lamentablemente por la vida que llevamos, por lo regular, les aseguro va a estar en 5 o en 6. 6, 5 ya sería así como wow, glorioso, ¿no? Sin embargo, siempre es ir hacia el equilibrio. La única forma de combatirlo es comiendo oxígeno. ¿Por qué? Porque todos los alimentos, de alguna forma, si recordamos la escala de pH del 0 al 14, el 7 es el neutro, del 7 al 14 es alcalino y del 7 para abajo es ácido. Sin embargo, todos los productos procesados, toda la carne, todo vino, café, todos estos productos provienen de un pH ácido, muy ácido. Todos los vegetales, todas las frutas, todos los alimentos naturales principalmente, van a tener un pH alcalino. Entonces, desde este lugar, al comer alimentos más alcalinos, es la única forma de poder estar en un pH neutro. Entonces, en este sentido, todos los alimentos que son alcalinos son, volvemos a pensar, en que son los que están más cerca del sol o que en su crecimiento le dio más tiempo de luz solar mientras crecía. Y nuevamente volvemos a pensar en las hortalizas y frutas y verduras verdes. En este sentido, nos remite otra vez a que es lo mismo que nos dice que la ayurveda también. Aquí claramente en esta tabla podemos ver más o menos a grandes rasgos, es muy sencillo, ácido y alcalino. Tenemos los alimentos ácidos y los alimentos alcalinos. Coco, manzana verde, todo verde, siempre va a ser alcalino. Todo lo que está pasando por un proceso de fermentación o de putrefacción, en este caso principal, la carne, pues es un proceso ácido. Entonces, si de por sí, ya con esta contaminación, con las preocupaciones, con las depresiones, con todo esto, se genera un pH ácido, darle más cantidad de ácido a nuestro cuerpo, pues no sería lo ideal para poder tener salud. Y felicidad, salud y felicidad. A grandes rasgos, los alimentos con pH ácido son carnes, café, refrescos, huevos, quesos y lácteos, bebidas alcohólicas, comida chatarra, levaduras, yogurts, vinagres, chocolate, harinas y té negro. Los alimentos que tienen un pH alcalino son verduras de hoja verde, aguacate, col y sus derivados, coco, perdón, también la col, germinados, sal del Himalaya, sal de mar no blanqueada ni refinada, aceite de oliva y coco, toronjas y cítricos, bicarbonato de sodio, pimiento morrón y otras verduras y té verde. Aquí, por ejemplo, con el té negro y té verde también podemos identificar el proceso que en la lluvia llamamos la cualidad rajática, puesto que son las condiciones de fermentación. En la diferencia de un té verde a un té negro, justamente es que el té negro ya pasó por un proceso de fermentación, porque tanto el té negro como el té verde provienen de la misma planta, del mismo árbol exactamente, sin embargo, dependiendo la cosecha y el lugar como de la cosecha y el tiempo que pasó en el árbol también mismo y fuera del árbol se va haciendo un proceso de fermentación y por lo mismo el té negro al fermentarse entra en un pH ácido y entra en una cualidad rajática o tamásica, por así decirlo, y todos los alimentos alcalinos serían lo que en la ayurveda nombramos como sádbicos. Muy bonito. Aquí tenemos un hallazgo interesantísimo de la trofología, es que se han dado cuenta que las alergias provienen a partir de una mala combinación de los alimentos, principalmente porque los alimentos no se digieren, así que desde esta perspectiva también ya hemos normalizado muchas alergias y pensamos que la única solución es ir con un alergólogo que nos dé estos medicamentos y estas vacunas para la inmunidad. Sin embargo, muchas de ellas, si no la mayoría, serían realmente por una alergia alimentaria y esa alergia alimentaria se puede lograr combinando bien los alimentos, que es la parte más importante de la trofología, de la digestión, de una buena digestión. Entonces aquí volvemos a pensar que importante es saber y aprender a comer y aprender a decidir nuestra forma de vida, nuestros hábitos cotidianos. La trofología es muy bonito porque también nos vuelve de regreso al origen, igualmente que en la Ayurveda, regresar a entender, escuchar las plantas, escuchar nuestro cuerpo, a estar atentos al medio. Sin embargo, en el origen-origen, por ejemplo, no combinamos tanto los alimentos, eso ya fue también a partir de pues toda la globalización y el capitalismo. En el origen-origen, cuando encontrábamos un árbol de sandía, me imagino, pues comíamos todo sandía y solo sandía, ¿no? Y de ahí hasta que ya encontraras otro árbol de manzanas o de ahí a que encontraras otro árbol de lo que sea, ¿no? O así, cuando éramos pues nómadas. Así me gusta pensar como de regreso al origen en este sentido metafórico, es porque las frutas ácidas y las frutas dulces en trofología no se combinan. Así como la sandía y el melón siempre las vamos a comer solitas, sin comerlo con otras frutas ni con otras verduras. En este aspecto, pues volvemos al origen, ¿no? A mí me gusta esta metáfora. ¿Y por qué? Porque no se dijeron en el mismo medio, por lo tanto no combinan. ¿A qué le llamamos medio? Al lugar en donde ocurre la digestión. Muchos de los alimentos empiezan la digestión en la lengua, en la boca. Sin embargo, otros de ellos empiezan la digestión en el intestino, como es el caso de la sandía, por ejemplo. La sandía no inicia la digestión ni en la lengua, ni en el estómago, se va directamente al intestino. Sin embargo, en contraparte con los almidones, con los carbohidratos, los carbohidratos siempre van a tener que digerirse en la lengua, ya desde el principio. ¿Qué es lo que pasa cuando también algo muy común de alimentación son los cócteles de frutas, que se les agrega pues de todo, ¿no? Tenemos sandía, plátano, que sería ahí el ejemplo perfecto. Plátano son almidones, es un gran carbohidrato. Y la sandía, pues lo que va a pasar es que en lugar de que se vaya la sandía directamente al intestino, se va a quedar en la lengua junto con el bolo, con el plátano, se va a quedar también en el estómago y entonces no se va a digerir, se queda con el plátano. El cuerpo no tiene la posibilidad, no tiene la capacidad de separar los nutrientes, no dice, ay, o sea, porque todo se mezcla en el bolo, al masticar, nosotros estamos mezclando un bolo alimenticio que va a ir pasando por fases hasta desechar lo que no nos sirve. Sin embargo, en el proceso, pues justamente no tiene esta opción de separar, no separa de esa forma, o sea, separa ya en capas más profundas, en tejidos más internos del intestino mismo, de todas las cavidades internas, sin embargo, a la hora en donde ocurre la digestión, no se pueden separar, así que el cuerpo no tiene más que tomarlos como toxinas también. Entonces aquí también es algo muy bonito porque pues ya no sólo se trata de comer vegetales o comer alimentos de cualidades sádvicas, sino que también el cómo comerlos, ¿no? Y aquí es en donde de verdad, pues la trofología y en la ayurveda son de una profundidad inmensa, o sea, es cada alimento tiene un proceso de digestión diferente, un tiempo de digestión diferente y por lo mismo nos invita a una vida también más sencilla, más práctica, sin tantas combinaciones. Yo sé que probablemente los chefs, pues no les gustaría que hicieran escuchar esta charla, ¿no? Porque pues los chefs que hacen crear platillos muy, muy sofisticados, muy buenos para el paladar, sin embargo, muchos de ellos, probablemente otros muy ricos, sí, sí sean bien combinados, pero algunos de ellos probablemente sean bombas intestinales, bombas gástricas. Las sugerencias generales que nos da la trofología son también muy parecidas justamente a la ayurveda. Es eliminar todo tipo de harinas y azúcares refinadas de nuestra dieta, eliminar productos procesados en fábrica, en la cocina y en la casa en general. Leer etiquetas de todos los productos antes de comprarlos. Si tienen más de cinco ingredientes, que son ingredientes creados en laboratorio artificialmente, pues también son directamente toxinas. Aquí voy a hacer otra pausita. Por supuesto, mejorar la calidad de las grasas que consumimos, cuidar de tener un buen aceite, no por, pues no querer también gastar tanto. Yo sé que la vida es bastante costosa, sin embargo, sí, lamentablemente la mayoría de los aceites que son muy económicos, pues son de una muy baja calidad, así que también nos van a perjudicar, nos van a generar muchísimas toxinas. Y bueno, también por supuesto volvemos a contemplar que la piel es el órgano más grande y que justamente está en contacto directo con el intestino. Entonces ahí podemos observar también, ¿no? Es muy bueno. Y bueno, no abusar o preferentemente no consumir bebidas alcohólicas, café o proteínas, que son alimentos rajácicos y tamásicos también, ¿no? En víspera de poder acercarnos hacia un aspecto más divino, más superior, más conectados con nuestra naturaleza prístina. Y con una mente tranquila, clara, pues lista para crear nuevas realidades, para inspirar. Para finalizar esta charla, pues bueno, si aún están decididos a comer carne, idealmente sería mantener una dieta 70% vegetariana y 30% carne. Y lamentablemente muchas de las personas que comen carne todavía tienen una cantidad, o sea, hay una cantidad totalmente desequilibrada y ocurre al revés, ¿no? Tenemos un 70% de carne y si acaso un 30% de vegetales. En este sentido, a los que todavía comen carne, les recomiendo que se elija carne orgánica, libre de hormonas y preferentemente no carne roja. Y bueno, sí, ya para todos los vegetarianos, les recomiendo que también hay que cuidar todo lo anteriormente estudiado, de lo contrario podría ser contraproducente, ¿no? Ya lo vimos como justo aprender a combinar las frutas, aprender a combinar cada alimento. Yo sé que de verdad es muy, muy, muy profundo el tema, sin embargo, creo que vale la pena porque, pues, desde estas dos perspectivas de la yurveda y la trofología, aquí están las bases de la salud y la longevidad. Y porque principalmente ciertas combinaciones nos generarán peligrosas fermentaciones y que generarán toxinas en el cuerpo. Esto me lo va a saltar un poquito y para cerrar la plática vamos a hablar justamente también del problema de la separación. En este sentido, volviendo al inicio de la charla y de la yurveda como visto todo como un todo, una sola misma creación de la dentro, de la fuera, de nuestras decisiones y nuestros efectos es también en, pues, con la tierra, ¿no? También con el otro. La yurveda nos dice nuevamente que todo está conectado, por lo tanto, creo también que debemos poner foco a comenzar a pensar en construir y en crear huertos en casa, en hacer composta, ¿para qué? Para poder cerrar los ciclos de la naturaleza, ayudar también y separación de residuos, que también es algo súper, súper importante, generar la menor cantidad de basura posible y también no contaminar el agua, ¿no? Es muy interesante porque hace poquito yo estaba en una charla de baños secos en donde, pues, los baños de agua, que no son baños ecológicos, actualmente hay baños de agua ecológicos también, los no ecológicos, pues, que es lo que hacen constantemente, es como estar contaminando el agua con nuestros propios desechos, así que también, pues, visto desde este punto, la yurveda induciéndonos hacia una vida más consciente, también me parece que es algo en lo que tenemos que poner la atención, que poner el enfoque y, pues, también generar captación de lluvia en casa. No sabemos qué pasa en un futuro y si seguimos así y no hacemos grandes cambios, creo que para, pues, para que algo pase, a veces tenemos que generar cambios radicales o aparentemente radicales, pero creo que vale la pena y más cuando se trata de salud, probablemente de todo lo que hablé anteriormente, a muchos nos pueda sonar difícil o muy problemático para poner en pie, para poner en marcha en nuestra vida cotidiana, sin embargo, creo que vale la pena de repente llegar y decir radicalmente esto no más, ¿no? En mi caso, por ejemplo, desde hace siete años u ocho dejé la medicina convencional, la medicina alopática, afortunadamente no he tenido ninguna emergencia en la cual tenga que decir, bueno, a lo mejor funciona, sin embargo, muchas de esas medicinas también, la consecuencia mayor es que también nos generan toxinas, o sea, todos los fármacos están generando toxinas y desde este lugar, pues, la salud es no toxinas, ¿no? Entonces, en ese momento, hubo un momento en mi vida en el cual decidí no tomar ni una sola aspirina. Afortunadamente, también a partir del cambio de hábitos que he decidido emprender desde hace también, pues, varios años, yo creo que ya casi, casi ocho años desde también que inicié mi camino en el vegetarianismo y a partir de entonces es cuando comienzo una vida y un interés activo por temas de nutrición y todas las certificaciones que después he tenido en puerta son a partir de, pues, mi interés también propio de mantenerme saludable, correctamente balanceada, porque, pues, por supuesto, al principio cuando recientemente fui vegetariana, pues, muchas personas, no, la proteína, que también es un mito, realmente no necesitamos grandes cantidades de proteína y visto desde este punto en donde para todos los que comen proteína en la noche, pues, no, no, o sea, no se está absorbiendo la proteína, entonces, ahí es falso el falso el mito también, ¿no? Sin embargo, sí, al principio cuando era vegetariana solo comía queso o quesadillas o no tenía como, como toda esta información y hacía combinaciones de chile mole y pozole y también justo eso, ¿no? Yo decía, iba muchas veces a algunos restaurantes vegetarianos que justamente no, no han profundizado todavía en todos estos temas, pues, las combinaciones son bastante pesadas, bastante malas también, y yo decía es que todavía termino inflamada o con gases estomacales o estoy así como, como lenta, ¿no? O con antojos, ¿no? Al principio también, hay galletitas, no sé qué, entre comidas, sin embargo, conforme he ido avanzando en estas temáticas y en un nivel más profundo, porque de veras que es bastante, bastante profundo, pues, he ido cambiando mi alimentación hacia una alimentación muchísimo más balanceada y consciente, y, pues, casi no me enfermo, ¿no? Afortunadamente, es poquito, o sea, como un dolor de cabeza suave, yo antes hasta tenía migraña de niña, tenía diagnosticada ya la migraña, tenía alergias de todo tipo, los cuales también han, han disminuido en su, en su mayoría, entonces, sí, sí ocurre, o sea, sí es algo que, que la transformación radical a veces tiene efectos muy buenos radicalmente, entonces, pues, invitarlos a todos también como a concientizar y a profundizar en estos temas que de verdad, de verdad son ampliamente y son muy profundos, y, pues, nada, bienvenidos siempre a, a esta, a este congreso, a estas charlas, que a mí me da mucho gusto siempre como compartir, puesto que es el punto en donde puede pasar la información y compartir esta información que creo que es súper valiosa y que yo he encontrado a lo largo de mi vida, pues, me parece como bien bonito, y así como todos los participantes de este congreso, pues, realmente estoy agradecida por, por poder servir de esta forma y compartir estos conocimientos que espero que, que hayan sido también claros y que no generen confusión, ahorita vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas para poder resolver si, si alguna cuestión fue como no tan clara, pues, estaré feliz. Con esto terminaría, y pues, muchas gracias. Muy bien, pues, muchas gracias, Diana, por esta excelente conferencia. Muchos temas. Podés de compartir. Muchísimas temas, espero que no, que haya estado bien. Está bien, muy bien. Perdón por mis pausas. No, es excelente porque. Por mis pausas, pero me, me, este, también me dedico al teatro, soy artista también, y me gusta justo el teatro como educación, es algo en el que también tomo mucho enfoque, creo que lo principal que puede cambiar la tierra y el planeta es el conocimiento y tener información, y entonces hago funciones de teatro, y justo anoche tuve tres funciones de teatro, así que de repente ya tenía la garganta así medio cerrada, pero bien contenta de veras con estar aquí, en este lugar, en este momento. Sí, los agradecimos, los agradecidos también somos nosotros. Muy bien, bueno, pues si alguien de los participantes quiere hacer una pregunta o comentar algo, puede levantar su mano, aquí en reacciones. Hay en el chat, hay en el chat, hay en el chat unas cuantas cosas. Hay unas preguntas, pero le comento, este, a los participantes que si quieren preguntar directamente a Diana, este, lo pueden hacer. Muy bien, bueno, Diana, tenemos algunas preguntas, por ejemplo, preguntan, José, ¿qué tipo de frutas recomiendas en ayunas? Y tienen que ser solas o las podemos combinar? Ya lo habías comentado algo. Sí, 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 haciendo buenas combinaciones, las frutas se pueden combinar, principalmente las que no se deben combinar nunca, son las frutas ácidas con las dulces. Un ejemplo claro sería las naranjas con los plátanos. Sin embargo, todas las frutas en la mañana son buenas, o sea, aquí yo, este tipo de tanto la trofología como la ayurveda no está dentro de la nutrición convencional, por así llamarlo, o sea, porque muchas de las nutriólogas, pues, piensan que las frutas no, o sea, que son muy altas en azúcares, por ejemplo, sin embargo, no, o sea, desde mi punto de vista, esto no es así, y más bien tenemos que eliminar productos procesados con azúcares procesadas, azúcares artificiales, pero el azúcar de las frutas no nos da ni picos de glucosa altos ni nada, obviamente, para alguien diabético, por ejemplo, ahí tendríamos que tener un poco de cuidado, sin embargo, para alguien sano o como, si teóricamente saludable o sin ningún padecimiento específico, se recomiendan absolutamente todas las frutas. Los melones y las sandías tampoco se combinan con ninguna. ¿Y la papaya? La papaya entra dentro de el grupo de frutas, que en realidad ese grupo es chiquito, hay frutas neutras, como son únicamente manzana, coco, aguacate y papaya cuando no está tan madura. Si ya está madura, a mí sí me gusta la papaya madura, por ejemplo, me gusta así, dulcecita. Ese momento de la papaya ya se convierte en una papaya dulce, en una fruta dulce. Ok, bien, gracias. Mira, este María Miller-Lat dice, aquí en Colombia, específicamente en las zonas muy cálidas, preparan jugos con la fruta para calmar la sed. ¿Qué tan apropiado es hacerlo o consumir la fruta directamente? Bueno, la jugoterapia es un recurso importantísimo y también es la base de la trofología. Sin embargo, en ese sentido, la jugoterapia tiene que ser bien realizada y combinada con verduras, puesto que justamente si sí tenemos un alto consumo, por ejemplo, de un jugo de naranja, un jugo de naranja sí tiene altas cantidades de azúcares. O sea, se necesita muchísima cantidad de naranjas, no nos comeríamos en, digamos, directamente la misma cantidad de naranjas que cuando las estamos tomando en jugo. Entonces, en este sentido, la trofología no le llama jugos a la jugoterapia que comparte de alguna forma, le llama elíxires. En trofología le llamamos elíxires. Estos elíxires son un tipo de jugos, por así decirlo, de combinaciones específicas en frutas y en verduras. Gracias. Ah, ok, gracias. Bien, dice aquí Jesús, dice, pues bueno, enhorabuena Diana, en México tenéis uno de los países de más vegetarianos en el mundo, el 20% de la comparación, el 20% de la población, en comparación con un 5% más o menos en Colombia. Este, ¿tú a qué crees que se deba esta, pues, este hecho? Guau, pues me da mucho gusto escucharlo. Es un dato que no tenía consciente y pues, no sé, esperaría que justamente también muchos, hay algunas teorías en donde dicen que en México va a ser el despertar, ¿no? O sea, o es como la cuna o el ombligo del despertar de la conciencia. Entonces, esto que me están comentando, pues, ahí estaría bien bonito porque, pues, a lo mejor, sí, yo esperaría que, pues, el vegetarianismo surge cuando hay un acto de concientización en múltiples aspectos. No tenemos justamente ya desde espirituales hasta ahorita lo que estamos comentando bien, bien físico, bien químico, pues, es un acto de concientización. Entonces, estaría bien bonito que, pues, en México haya más despierto, lo cual de repente, pues, me cuesta trabajo comprender, entonces, cómo estarían también otros países, porque aquí todavía yo de veras que veo un chorro de taquerías, un chorro de Burger Kings y este cantidades de restaurantes que de verdad solo es enfermedad. Sí, desafortunadamente. Bien. Hay otra pregunta. Este, recomiendas que la trofología también se use para, o más bien se aplique para niños pequeños. Estoy viendo aquí una bebé, bueno, no es bebé, es una nena. Sí, al cien por ciento. Sí, 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 al cien por ciento. Yo también en un momento de mi vida me enamoré de los niños. Yo doy clases de yoga desde hace bastantes años. Sin embargo, un día decidí comenzar a hacer la prueba y dar clases de yoga para niños y me pareció algo hermosísimo, hermosísimo. De veras que me encanta. En la actualidad lo llevo a cabo dos veces por semana y estoy muy feliz con ello. Creo que también son, pues, el futuro en donde hay que invertir muchísimo nuestro tiempo y lo que más me ha sorprendido ver es, pues, que la verdad sí comen muy mal, o sea, o les dan sus papis muy mal de comer y menús así, lo que les mandan de lunch y todo es como para mí muy impresionante, muy impactante, porque por lo mismo se enferman constantemente, ¿no? También hemos normalizado que ya nos enfermamos a cada rato. Entonces, eso no es normal, no es normal para nada y mucho menos en la infancia, porque también dicen, ay, sí, los niños se enferman un chorro. Sí, pero ¿por qué se enferman un chorro? Claro que hay, o sea, ahí está, pues, la conciencia, ¿no? También, entonces, sin duda, trofología para los niños, sí, sí, súper sí, sí. También el paladar de los niños, pues, es diferente, ¿no? También el paladar de los niños es muchísimo más dulce, por eso les encantan los dulces. Entonces, hay que aprender a hacer como ciertas mezclas, pues, como con este gusto, o sea, con este gusto de dulce para ellos, para que sí les pasen las verduras, ¿no? O sea, porque también, ay, no, es que no quiere la calabaza, o es que no quiere, ok, pero hay que hacer, o sea, hay que hacerle la lucha, no podemos agarrar y decir, no quiere verduras, ya ni modo. Entonces, no, si hay que como, no quitar el pie, el pie del cañón. Sí, trofología súper, sí, para todos, para todos los seres. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, aquí hay varias felicitaciones de Zulay, estupenda información, de Beatriz, muchas gracias, Diana, excelente tu compartir, Mildelart, que dice muchas gracias, muy importante la temática, para aprender a combinar los alimentos. Florie, dice muchas gracias, Diana, muy valiosa información, y bueno, tenemos aquí varios, este, pues, agradecimientos. Dice aquí, Sergio Manuel, dice, hay una prueba en línea, o en un libro, para determinar el perfil del dosha, que tenemos de forma individual. Pregunta. Yo no he visto, me imagino que pronto hasta saldrían aplicaciones ayurvédicas para ello, sin embargo, lo que yo recomiendo es que consulten a un especialista, con gusto también me pueden escribir, puesto que, pues, muchos de los cuestionarios que pueden existir en la web, no van a tener la ayuda de un asesor, de un guía, que pueda observar muchos aspectos, porque no es solamente con un test genérico, desde mi perspectiva, somos seres individuales, y lo bonito de la ayurveda y de la trofología, es que puede ir hacia una cuestión específica, particular, de cada persona, de cada ser, porque nada se generaliza, o sea, hay miles de personas a las que les pueden caer bien el jitomate, y otras no, la espinaca, y a otras no, y así, por, digo, que son los menos en el caso de los alimentos naturales, pero si existen sus, o sea, si pasa, entonces, en vísperas de esto, yo les recomiendo que busquen y que consulten asesores, o sea, asesorías particulares, específicas de, pues, de los especialistas, entonces, yo justamente con gusto también les puedo brindar esas asesorías, doy asesorías, talleres, consultas particulares, específicas, tanto de ayurveda como de trofoterapia, yo en general también mezclo las dos vertientes, porque me parece muy, o sea, me parece que coinciden en miles de aspectos, y que se pueden hacer tratamientos desde las dos, desde los dos lugares. Sí, claro, este, no solo es conocer tu dosha, sino cómo mejorar tu calidad de vida a través de un sistema de alimentación adecuado a ese perfil, o esa energía, ¿no? Sí, ahorita no entramos justo mucho en esta cuestión de los doshas, porque sí es muy, muy difícil, o sea, no se puede caer como en un diagnóstico genérico, a veces podemos pensar que en una constitución a los gorditos, por ejemplo, o gente como con sobrepeso, pueden pensar que así fácil, o en un cuestionario básico de internet, o alguien así básico que ya apenas está como que informándose del tema, podría decir que pertenece al dosha kappa. Sin embargo, yo tengo asesorados que a la mera de la hora, a la mera hora, no, son totalmente vata, o sea, su constitución natural prístina de nacimiento no escapa, es vata, y el ayurveda nos dice que el dosha no cambia, si se desequilibra, y por lo mismo, pues podemos caer en tendencias, pero ahí está, o sea, eso es desequilibrio, se desequilibria, se equilibra. Sí, gracias. Diana, podrías por favor escribir tus datos aquí en el chat para que podamos compartirlo después con los participantes de este congreso, y también, pues sigue, siguen agradeciendo por tu compartir, dice Elvio, Almirón, gracias por todo lo compartido, muy buena exposición. Saludos a todos. Voy a poner mi número de whatsapp, ahí ya está directísimo. Ajá. Ok, Diana, creo que al final de tu presentación pusiste unos datos. Sí, sí, tendría que volver a compartir la pantallita. Ok. Muy bien. Bueno, si alguien más de los presentes quiere hacerle una pregunta a Diana directamente, puede abrir su micrófono. Aquí ya está, y vamos a tomar una pantalla. Y ya lo ponemos en el congreso para que se, este, se publique con todos los demás. Para los que van a ver también este video que va a quedar, esta conferencia va a quedar grabada, y vamos a, este, a compartirla con todos. ¿Alguien más quiere, quiere hacer alguna pregunta, alguna participación, comentario? No. Muy bien. Pues perfecto, entonces todo quedó clarísimo. Todo quedó muy claro. Sí, yo dije, no, es tan, es, es mucha información, y de veras que esto no es nada, pero intenté pues como, como tener los rasgos más importantes, tanto de la yurveda, como lo que les compartía sobre la trofología, para, pues, poderla también como llevar rápidamente a ciertos cambios importantes que, que suenan fácil quizá, pero para algunos, pues, sí, podrían ser así como un poco más difíciles, o decir, no, ¿cómo le voy a hacer? Pero realmente, eh, no, también pues aquí la, la, lo importante la, de la biología, de la creencia también, ¿no? O sea, hay de, de entender que todo es mente, y en, en función a eso también estamos unidos. Entonces, ahí, ahí está también, pues, la voluntad, ¿no? O sea, la voluntad, y, y volviendo también a, a este aspecto de la unión, que a mí me encanta siempre, pues, unir la alimentación con el, con el yoga, que es ahí, o sea, está intrínsecamente ligado, eh, porque pues también la práctica de yoga, a mí me ha traído voluntad, o sea, poder de voluntad, fuerza de voluntad. Entonces, es muchas veces esa fuerza de voluntad la que uno necesita como para agarrar en la mañana, y no decidirse por ir al restaurante fácil y práctico, sino decir, guau, ahora que, que quise a comer hoy, ¿no? A lo mejor y ya me lo hago yo, y esto, y prepararme en el ixtil, eh, porque también, pues, sí, o sea, realmente la salud, eh, requiere de nuestras acciones, y esas acciones son en gran medida en la cocina, y también, pues, muchas veces, no, que los trastes, no, pues, que ya cuánto tengo que limpiar el extractor, la licuadora, el procesador, el sartén, etcétera, etcétera, sin embargo, de verdad, de verdad, que vale la pena, vale la pena. Gracias. Edgardo, Jesús, ¿quieren comentar algo? Sí, definitivamente, es sumamente importante este asunto, que pienso que todos los vegetarianos deberíamos tener conciencia total sobre la importancia de esta alimentación, de una alimentación al estilo yurveda. Con frecuencia, hacemos malas, malas combinaciones, efectivamente, con frecuencia, eh, a veces nos damos licencia para comer algunos alimentos procesados, y eso yo creo que implica una responsabilidad, una irresponsabilidad de nuestra parte, ¿sí? Entonces, este, siento que podríamos lograr mejor salud en todos los sentidos, si aplicamos ese tipo de principios, que no deberían faltar en ninguno de nosotros, ¿sí? Felicidades para Diana. Totalmente. Es excelente la presentación. Eh, a pesar de de tu juventud, es mucha tu, mucho tu conocimiento y mucho tu, tus bases que tienes en cuanto a a este tipo de asuntos. Felicidades también para los organizadores que han hecho posible este trabajo, y esperemos que no sea la última vez que nos acompañes con tan brillantes pláticas. Saludos. Mil gracias, con enorme gusto. Sí, este, este aspecto que que comentabas es algo justo muy importante porque, eh, siento que de repente cuando empezó, ha incrementado el auge del vegetarianismo, que agradecemos muchísimo este auge, pero también, por ejemplo, eh, empezaron a ver muchas cosas como tipo carnes, o sea, como gluten tipo carne, o soya tipo carne, y estas como tipo para intentar como engañar a la mente de no sé qué, eh, son innecesarias, son innecesarias, y totalmente eso también nos genera toxicidad. Y es algo bien importante porque yo también en un, en un momento por eso dejé de, dejé de ir a varios restaurantes vegetarianos incluso, porque me empecé a dar cuenta que, pues, no había esta, esta conciencia, y ya de repente solo encontraba, eh, de menú, tenían hamburguesa vegetariana, pero de gluten, de algo que es indigesto, eh, tenían agua frutal, que tampoco se recomienda en trofología, daban postre nuevamente después de la, de la comida, cuando igual me va a generar fermentación y acidificación, o sea, todavía con un cierto de, o sea, con ciertos convencionalismos, yo entiendo que hay que intentar, o sea, que si ya de por sí intentar convencer a más personas de ser vegetarianos es difícil, pues también intentar moverles tanto la, la tradición, o sea, estamos acostumbrados a, eh, sopa, guisado, plato fuerte, eh, agua, y postre, pero eso también, eh, la yurveda no, o sea, realmente sí se tiene que hacer, empezar a hacer las cosas un poco más diferentes, o sea, no, el postre después de la comida, no, incluso en trofología se sugiere el postre antes de la comida, si acaso, o el postre entre las comidas, ya con esta idea de, de los tiempos de digestión, en donde no interfiera con el alimento anterior, ni con el alimento, ni con el alimento que después voy a comer, ¿no? Entonces eso también sí es un aspecto bien, bien importante, porque no, 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 no está llegando a todas partes, ¿no? O sea, sí está padrísimo la, la cosmovisión de, de llevar a más personas al vegetarianismo, pero sí con esta conciencia también, porque sí, justamente, si no, pues es contraproducente. Bien, Diana, yo sí tengo otra inquietud, te veo muy joven aquí por, por la pantalla, este, ¿tú cómo combinas tu, tu dieta o tu alimentación tradicional con la Ayurveda, con la trofología y el yoga? ¿Cómo haces esa combinación para tener una, digamos, una calidad de vida? Además de todas las actividades que hacen, ¿verdad? Trabajo. Sí, pues justamente aquí es en donde de verdad que, que sí, que no es choro, o sea, que de verdad, una alimentación saludable va a generar rejuvenecimiento también, o sea, o realmente nos va a mantener jóvenes y bellos más años, porque esta es mi prueba. Yo sé, probablemente me veo muy joven y en la vida cotidiana, pues siempre piensa que soy muy, 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 muy joven, y sí soy joven, sin embargo, me han dicho, no, tú, yo creo que te ves de 20, ¿no? O de 18, y bueno, voy a cumplir en poquito tiempo 29 años, entonces, digamos, no es así como tan joven, pero luego sí, de verdad, que yo así constantemente sí me dicen, ya tienes 18, o así como, ay, 21, ¿no? 22, o sea, como que, ves, el, el margen, son unos años, pero sí son unos años, y bueno, también tiene que ver con que yo empecé a trabajar con el cuerpo muy joven, o sea, a mis 11 años empecé a trabajar con jata yoga, y posteriormente, pues, me enamoré de la danza, y ahí es cuando inicio mi carrera profesional, que es una licenciatura en danza contemporánea, a los 15 años, ¿por qué tan joven? Porque como es danza, en las escuelas tienes que ingresar muy joven, yo ingresé a los 15 años, entonces a los 20 años ya había acabado la carrera, y, pero, o sea, son, es una vinculación muy profunda, o sea, a mí el arte también por eso me parece bien, bien hermoso y bien, y que no se debe subestimar, que también muchas veces en esta sociedad es muy difícil, pero creo que es algo, híjole, de veras que a mí me ha cambiado la vida, y que a partir de este camino que he tomado es lo que me permite estar más en contacto con mí misma en todos los aspectos, y pues justamente cuando salgo de la carrera, en este sentido, en donde de verdad, de verdad, también para las artes está muchas veces muy difícil la situación, empecé a teniendo como un mini restaurantito de foro café, así le llamábamos, ¿no? Como foro cafetería, cuando salí de la carrera, y fue lo primero que hice como actividad profesional, tener un foro café, y en este sentido, pues mi intención desde el principio era tener una tipo cafetería, que fuera como, pues, mucho más apegada a lo natural, o a cosas saludables, pero ahí empezó mi camino de darme cuenta que era mucho más profundo de lo que había imaginado, ¿no? Entonces es cuando inicio con, ya formalmente, a estudiar nutrición y a estudiar alimentación. Entonces, sin embargo, nunca he dejado ni la práctica de yoga, ni la práctica de la danza, ni la práctica artística, puesto que todo eso me va, me ha ido como conduciendo, y sin embargo, ciertos años de mi vida sí me clave, y estoy clavadísimo, porque me encanta el tema de la alimentación, y he estudiado varias y diferentes vertientes, ¿no? Tanto dietas y de distintos tipos, las dietas keto, las dietas, o sea, miles de ya como profundizando en el aspecto de la nutrición, pero principalmente por salud, y principalmente por también filosofía y convicción de artista, o sea, desde este, pues sí, como mi latir artífico, diciéndome, y ya cuando te das cuenta cómo está este mundo, y qué es lo que tenemos que hacer, y qué es lo que hemos venido a hacer, y a, pues a compartir con la humanidad, pues ya es cuando voy profundizando en diversos caminos de la nutrición y del, y llevándolo también a mí, o sea, siempre todo con evidencia en mí, con prueba y error en mí, ahí sí, la verdad, sí, totalmente, pero sí es una práctica constante, porque pues actualmente soy docente de yoga, de danza, entonces esto es constante, o sea, mi vida sí gira en torno a la práctica constante, tanto de yoga, como de arte, como de alimentación, porque, o sea, sí, antes te digo, ¿no? Le digo, iba a restaurantes vegetarianos, y yo un día me di cuenta que también me generaban inflamaciones, que no era, o sea, que no era lo óptimo, o iba a restaurantes de otro tipo, y decía, es que aquí, Dios santo, no hay opciones, o sea, es increíble, no hay opciones, también pues tristemente los restaurantes siempre van a trabajar en función a las ventas, y en función a, pues tener productos baratos, o sí, un poco de buena calidad, hay los que se preocupan por eso, pero muchas veces yo he ido, de verdad, es una pena a restaurantes que ya incluso dicen restaurante clásico hacia Ayurveda, y utilizan aceite 1, 2, 3, o aceite de muy baja calidad, de galones así, los que venden, entonces eso arruina por completo este aspecto de la Ayurveda que propone su restaurante, ¿no? Entonces en este punto, pues ya es cuando digo, no, ya empecé yo, yo a cocinarme más, cada vez más, o sea, porque de veras, de veras, no hay opciones, ¿no? Hay gente que en la Ciudad de México me consulta, porque pues si doy consultas también constantes, o sea, empecé a asesorar a gente ya de manera particular, y me dicen, pero es que, ¿dónde comes? Y yo, un restaurante que me recomiendes, y yo, pocos, ¿no? O sea, escasos, el restaurante de la GPU de Eugenia, hay otros de los Krishnas en Etiopía, en Chapultepec, o sea, sí hay, pero no al 100% cubren los requerimientos que yo te estoy compartiendo y que yo te estoy enseñando. Entonces, lo mejor, lo mejor, de veras, es que te prepares tus alimentos, y ahí es cuando me dicen, no, es que no da tiempo, no sé qué, y de verdad yo entiendo, es que ahí es cuando de verdad el mundo global en el que estamos, pues muchas veces sí, no ayuda, pero hay que echarle ganitas, o sea, ahí es cuando hay que sacar la fuerza de voluntad para poder decir, no, ¿sabes qué? Sí, me voy a hacer mi elixir de la mañana, sí me voy a, hoy voy a preparar mi comida. Claro, voy a comentar que la gente dice que no tiene tiempo para preparar sus alimentos, pero después van a tener mucho tiempo para pasar varios días, semanas en un hospital, y buscando a ver cómo se curan las enfermedades, para eso siempre hay tiempo, por supuesto, pero es importante invertir en nuestra salud, tanto en tiempo como en la cuestión económica, me decía un compañero mío, sale muy caro ser vegetariano, así como tú lo dices, las frutas son muy caras, etcétera, todo está caro, digo, sale más caro no comerlas, el verdadero costo por no consumir las frutas adecuadamente y no consumir los alimentos que más nos favorecen a la salud, a veces ni con dinero se puede poder recuperar la salud a causa de eso, invertir en salud no es un costo, no es un gasto, no es un gasto, exactamente, es una inversión, es una inversión, entonces este, yo siempre he dicho que la salud no cuesta, lo que sí es muy costoso, es la enfermedad, eso sí cuesta muy caro, y con dinero. Y a veces muy caro, exacto, aún no el dinero, hay cosas que ya no, que hay cosas en donde ya no hay marcha atrás, porque el sistema ya está tan degenerado, o sea, se ha intoxicado tanto que si hay casos, pues incluso el cáncer mismo, ya casos avanzados de cáncer, pues de veras que todo está ya en metástasis por dentro, que es como, wow, es que de veras que justo ya ni con dinero vas a poder hacer algo, que justamente pudimos haber hecho con las decisiones diarias, es que esto sí es, ahí también me encanta cómo se vincula con el yoga, de veras, no, o sea, es causa y efecto literal, o sea, en su literalidad más, más profunda, más químicamente, más cruda, sí. Bueno, quería comentar que a veces vegetarianos, pero gordísimos, vegetarianos comiendo ni siquiera integral, ni siquiera ecológico, ¿para qué? Yo soy vegetariano y me salvaré, pero la cuestión es que cuando tu jefe te dice que tienes que hacer un cambio y que en vez de pesar 100 kilos o bajas a tu a tu peso o te echa, tú lo haces, o sea, realmente es cuestión de disciplina y la disciplina realmente la hacemos a través del estudio, cuando vemos a Diana y nos explica su historia que empezó tan joven con tantas cosas y empezó a estudiar, porque como yo he puesto ahí, es súper guay la yurveda, es difícil, y cómo se combate lo difícil estudiando. Entonces, según tú estudias, descubres y sobre todo, si lo enseñas, dicen que el que enseña, aprende. Con lo cual, cuando ves ella, en vez de darnos aquí danza o yoga, nos da nada menos que ayurveda, porque a mí que al final es lo que ya más se enamora, fijaros, cuántos años estudiamos desde pequeñitos para trabajar y encima para un jefe, no para ganar dinero, para trabajar para un jefe, tantos años esforzándonos, oye, y parece que nos, que no nos permiten o no nos permitimos estudiar cinco o diez minutos de salud al día, solo cinco, y en un año seríamos, hombre, a lo mejor no tanto como Diana, ¿verdad? Pero sabríamos muchas cosas y muchas de ellas las habríamos incorporado a nuestra vida y, y como dice ella, que ya se ha salido de todo el tema alopático, yo llevo cuarenta años, me esfuerzo en muchas cosas, no solamente la parte física, la mental, tal, pero, fíjate, me han borrado de, en España, inseguridad social, me han borrado. Cuando fui a calmearme la dirección, dice, no estás, dame tu DNI, como la cédula, no, dame tu nombre, no estás, digo, es que hace cuarenta años que no vengo, ah, pues te hemos borrado, te apunto, digo, no, que no quiero acostumbrarme, ¿verdad que me vas a cuidar igual? Sí, pero os voy a decir, todos los días leo sobre salud, todos, claro, ya sé que Diana profundiza más en un tema, ¿no? No hace falta que todos seamos Diana, podemos leer de muchas cosas sobre salud, pero al final estaremos, por lo menos, yo me siento así, como Diana o como yo, así que nosotros deseamos desde la red GFU, es lo que promovemos, conciencia y salud, si te crees que por tener conciencia y no tener salud, no puede ser conciencia, la conciencia es darse cuenta, si tu jefe te lo, te obliga, tu mañana te pones a régimen, tu mañana aprendes a comer de otra manera, así que Diana ha sido fantástico, no conozco mucho de la yurveda, pero me ha encantado siempre que he escuchado, y oye, qué bueno que haya gente, pues sí, joven, yo me considero de tu misma edad, psicológica, no física, me encanta que en la red GFU haya gente tan, pues tan maja. Finalmente, Diana, aquí Yasmín nos pide si nos puedes compartir lo que desayunas, comas, comes y cenas en un día. Bueno, pues siempre es muy variado, porque también otro de los aspectos de la yurveda y de la trofología, pues es variar, ¿no? No nos podemos casar con una dieta ni con un, la misma forma diaria. Sí, por lo mismo, yo, por ejemplo, en las asesorías trabajo con un tipo de planes de variaciones nutricionales, o sea, es un tipo de diversas opciones para tener y para elegir, y también dependiendo lo que tenemos en nuestra, en nuestro entorno, que eso también es parte de la trofología de la yurveda, o sea, no podemos comer cosas que no, que de alguna forma no abundan en la zona en donde vivimos, también eso es otro aspecto, y de la estación en la que estamos, entonces todo también ahí está apegado a eso, sin embargo, en términos generales, pues sí, en un momento también radical de mi vida me di cuenta la radicalidad que hizo que era necesaria de aumentar la cantidad de vegetales verdes en la dieta, de veras, o sea, de veras, de veras, que esto es como, como, y con sus variaciones infinitas, pero es lo que, lo que me he dedicado a hacer, y comidas sencillas, por ejemplo, a mí me encantan los caldos, yo soy de constitución predominante, soy tridocha, pero predominantemente bata, a los bata se le sugieren comidas calientes y comidas húmedas, en ese sentido, pues para mí me hizo total sentido, porque amaba los caldos ya de por sí desde antes, así que ahora con, después de conocerla, yo la dije, perfecto, entonces caldo de hongos, caldo de verduras diferentes, ¿no? O sea, porque ojo también aquí, por ejemplo, los hongos son una proteína, una proteína vegetal, sin embargo, no son vegetales, hay mucha gente que me dice, ah, pues ahí ya están los vegetales, y yo digo, no, o sea, eso es un alimento proteico, ¿y qué necesita el caldo de hongos? Porque también tradicionalmente en algunos lugares solo es caldo de hongos, cebolla y ajo, ¿no? O sea, y cilantro o algo así, pero no tenemos que, aquí es en donde empieza el cambio, porque el caldo de hongos tiene que tener su porción de verduras, chayote, zanahoria, apio, ejote, o sea, ya hay las verduras infinitas que surjan, ¿no? También en la cuestión de las verduras, en trofología se separan con verduras almidonadas o verduras no almidonadas, puesto que también ahí dependiendo el tipo de química que tienen los vegetales, vamos a favorecer la digestión combinando ciertas cosas o a no favorecer, entonces, pues es una pregunta un poco, un poco extensa, porque no como lo mismo todos los días, sin embargo, como sencillo, como muchas, muchos, todos los platillos, tanto carbohidratos, por lo general, en la comida fuerte, me decido por un carbohidrato o por una proteína, pero aquí es en donde justamente ya entramos también en materia trofológica, porque también la trofología no sugiere que combinemos ni tantas proteínas ni tantos carbohidratos, entonces nos va hacia una vida sencilla, aunque hay un día como camote, mi porción de camote, que es carbohidrato, acompañado de verduras, o si me decido por una comida proteica, como un guisado de hongos portobelo, con verduras al lado, ¿no? O sea, esto por ejemplo, ¿no? Y en caldo, pues podemos comer, o sea, también otra vez caldo de verduras. Ahí sí, yo les sugiero que el caldo de verduras lo incorporen ya desde ahora en su vida, es muy, muy benéfico, y aunque no sean bata específicamente, siempre la digestión se sugiere caliente, ¿no? Volviendo a ese aspecto. En la mañana, como lo dije también, pues las frutas, siempre, ¿no? O sea, en ayunas, y casi siempre, casi diario, me hago elixir, ya a menos que de plano no me esté dando el tiempo, pues ya me salgo sin mi elixir, pero el elixir también es la base de la tropología, o sea, los elixirs, el tipo de jugos, como lo había mencionado antes, entonces, eso también en ayunas, en las mañanas. En la cena, muchas veces licuados, pero también igual como bien combinados, y tampoco como con leches de estas cajitas, también de repente se pusieron mucho de moda las leches de coco, las leches de almendra, la leche de soya, también, uy, otro aspecto que me faltó mencionar, que es algo muy importante en la alimentación ayurvédica y trofológica, y en la actualidad, por la cosa que vivimos hoy en día, hoy en día la soya, casi al su 100%, es transgénica, y eso nos va a traer muchos problemas hormonales a la larga, y las hormonas, híjole, o sea, las hormonas también están intrínsecamente ligadas con nuestras emociones, entonces no nos sorprenda luego estar en estados de depresión, pero eso es porque se desequilibran nuestras hormonas, y eso es por el alto consumo de soya, también los invito a leer las etiquetas de los productos que compren, porque hay mucha soya oculta, o sea, hay cosas que dices, no, esto no tiene soya, y ya que le veis en letras chiquititas, dice soya, este no sé qué, soya, yo los invito de verdad a que no consumamos nada de soya, o sea, la soya ni se necesita, también se puso en un punto mucho de moda por el auge vegetariano, todo era de repente de soya, y no es lo óptimo, entonces así como no es lo óptimo la leche de soya, tampoco es lo óptimo la leche de cajitas vegetales, porque tenemos leche de almendras, y tú le ves los ingredientes atrás, y tiene 3 o 7 por ciento de almendras, perdón, y todo lo demás de cosas y de ingredientes indigestos y artificiales. Bien, dice aquí Jesús, pregunta, ¿y por qué los diferentes tipos de personas según la ayurveda deben de comer algo diferente? Era una afirmación para esta chica que te preguntó, que claro, la comida de uno no tiene por qué ser la comida de otro en ayurveda. Sí, exactamente. Bueno, aquí Luis Gámez quiere, levantó la manita, quiere preguntar o compartir algo, Luis, por favor. Sí, este, quería, quería, pues primero felicitarla, ¿no? Porque pues está muy joven y está bien, así inicié yo mi carrera como ella, a los 14 años, pero pues yo ya tengo 60 años, ¿no? Sí, pero realmente, pues hay veces que que las mismas circunstancias de la vida, no sé si está casada, si tiene hijos, no sé, no, no conozco su historia, ¿no? Pero las mismas circunstancias de la vida, pues es bueno conseguirse un vegetariano, ¿no? Para que no, después no, problema de que ella. Sí, sí, sí. O sea, se complican, ahorita tiene 29 años, yo tengo el doble que ella, entonces, eh, realmente cuando uno empieza así, empieza con mucha emoción, ¿no? De que los alimentos, las combinaciones alimenticias, todo eso, ¿no? Cuando va pasándole edad, pues ya te vas dando cuenta de que, de la pregunta de la siguiente, ¿no? ¿Cómo es que el Ayurveda puede combinar las emociones, los pensamientos con la alimentación, ¿no? Porque sí es muy importante la alimentación, pero también las emociones, la forma en que percibes el alimento, cómo lo sientes, cómo lo hueles, cómo lo sientas, ¿no? Es un desarrollo más allá de los sentidos, ¿no? O sea, el alma que le dedicas cuando estás comiendo, o sea, la energía que estás usando, ¿no? Entonces, cómo el Ayurveda, que es tu tema, ¿no? ¿Para qué meternos en cuestiones personales tuyas? O sea, tú sabes cómo vivir tu vida y todo eso, ¿no? Pero realmente, lo que nos estás enseñando, que es el Ayurveda, cómo él relaciona la alimentación con las emociones y con los pensamientos, ¿qué es lo que nos enseña el Ayurveda con respecto a eso? Si nos podías decir. Súper. Sí, sí, sí. Sí, sí. Recuerdan un poco en la presentación hablamos de los tres gunas, que son los tres, las tres cualidades de la energía, por así llamarlo, de la energía creadora. Estos tres gunas en Ayurveda se llaman sattvas, rajas y tamas. Todos los alimentos, de alguna forma, podríamos englobar a los alimentos también por estas columnas, en estas tres columnas, alimentos sattvicos, alimentos rajásicos y alimentos tamásicos. Más o menos lo hicimos un poco en la presentación. En ese sentido, es muy bonito también darnos cuenta cómo los alimentos más sattvicos son justamente los alimentos que nos van a dar mayor bienestar en todos los aspectos. Porque también, por ejemplo, ¿de dónde surge una emoción? No, ahorita que estamos tocando lo de las emociones. ¿De dónde surge una emoción? Surge curiosamente de lo que pensamos, de un pensamiento, o sea, primero, en primera instancia, el sistema nervioso, de lo que siente el sistema nervioso, pero se complementa también con lo que pensamos. Entonces, en este aspecto, al unir la alimentación con la mente, alimentación, justamente alimentamos la mente, o sea, con todo lo que comemos, alimentamos la mente y dependiendo del grupo de alimentos que decidamos, es conforme vamos a tratar y a trabajar con las circunstancias que nos ocurran del exterior y que se transforman en lo que sentimos, en las emociones. Entonces, por ejemplo, cuando hay alguien que está deprimido, ¿en qué modalidad de la energía, en qué cualidad de la energía creen que esté transitando? Por supuesto que no va a estar en una energía, en una cualidad sádvica, va a estar en una cualidad rajásica y tamásica. Entonces, ¿qué hacerle debería de sugerir a esa persona deprimida? Aumentar la cantidad de alimentos sádvicos en su dieta desde instantes y desde ya, ¿no? Sin embargo, comúnmente, ¿qué es lo que pasa? Justamente cuando te deprimes, ¿qué es lo que, pues, muchos, pues, sí, muchas personas acuden, por ejemplo, por poner un ejemplo directo, al alcohol. Una Coca-Cola. O una Coca-Cola, exacto. No, ya ni hablamos de la Coca-Cola, que híjole. Pero por poner el ejemplo del alcohol, ¿no? El alcohol es un alimento de cualidad rajásica y tamásica. Entonces, si nosotros ya de por sí estamos rajásicos y tamásicos, al tomar más alcohol, no vamos a salir, por supuesto, nunca de ese estado emocional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar la cantidad de vegetales en la dieta, que es lo más sádvico que vamos a encontrar en esta gama de alimentos, ¿no? Entonces, pues, más o menos por ahí podemos como unir también, por ejemplo, cuando nosotros tenemos emociones muy fuertes o como de mucho enojo, ¿no? En la Ayurveda, también en los tres doshas, por ejemplo, hay uno que es pita. Este pita tiene siempre como las emociones a flor de piel y está siempre como con una cualidad energética de mucho movimiento sin pensar en sus acciones, o sea, sin pensar en sus consecuencias. Es como una inercia. Esa inercia también va a estar en rajas y en tamas también. Entonces, cuando nosotros, si le damos a alguien enojado y después de su enojo, se toma un caldo picoso, ¿no? Así imaginémonos un, no sé, una pancita, este, de estas de, con mucho chile, ¿no? Porque también hay mucha gente que le encanta así muchísimo el picante, ¿no? De veras. Y no es que esté mal el picante. Hay veces que nos puede ayudar, no es rechazar, sino, pues, buscar el equilibrio, pero ahí, pues, no, no sería para nada buena idea darle a alguien enfadado un caldo picante. Porque va a seguir en modalidad rajasica y tamasica. Entonces, ahí también alguien muy, muy cargado emocionalmente, siempre dirigirlo drásticamente a la cualidad sátvica, a todos los alimentos sátvicos. Y también aprovecho para hablar sobre la vitamina C. Por ejemplo, ahorita se han dado muchos estudios en donde hay cada vez más evidencias de que la vitamina C, en altas cantidades de vitamina C, impediría que una persona que está a punto de suicidarse, se suicide. Y la única, o sea, el único efecto secundario, por así llamarlo, de la alta cantidad suministrada de vitamina C en ese caso particular, sería que le diera una diarrea. O sea, tenemos versus nada, o sea, es un efecto secundario, nada. A que alguien ya decida quitarse la vida, si tú le puedes suministrar altas cantidades de vitamina C, va a impedirlo. Y la única causa que en una de esas ni pasa es una sola diarrea, ¿no? Entonces, ahí también tenemos la vitamina C, pues estaría dentro de principalmente las frutas y verduras de cualidad sátvica. El ayurveda, en términos también generales y más profundos, siempre nos va a invitar a dirigirnos hacia sátvas. Bueno, pues muchísimas gracias, Diana. Realmente fue muy interesante, ya estamos en tiempo, así que te agradecemos infinitamente, pues, tu cooperación, tu aportación en esta conferencia, en este congreso del H común. Así que, pues, muchísimas gracias a todos los presentes, te mandan muchos saludos. Y bueno, pues, ¿con qué frase podría cerrar, Diana? Iba a justo rápidamente con esta, con esta volviendo a sátvas, me gusta mucho. Sátvas, ¿no? Que es lo que hablaba sobre hacia dónde nos dirigimos, a sátvas, que proviene de la raíz sánscrita, sát, que significa verdad y que a nivel de mente se asemeja con la claridad, la calma, la limpieza, la libertad, la mente sin agitación. Sátvas refleja la conciencia original, la cualidad que más se asemeja a un observador imparcial, que quiere decir que ya pasó, ya pasó el siguiente nivel de la dualidad, ya entró otra vez en la no dualidad, en lo que en yoga se conoce como el advaita, ¿no? O en sánscrito, en la ayurveda, es el advaita, también sátvas. Observador imparcial, sin deseo ni rechazo, representando el equilibrio, la luz, la virtud, la naturaleza divina y el amor universal. En la ayurveda nos dice que entonces practicando ayurveda podemos dirigirnos a sátvas. Felicidades, muchas gracias. Excelente cierre.